Los sistemas de apoyo estatal al cine en países como Argentina y Francia son ejemplos únicos y exitosos del fomento cultural. Son admirados en todo el mundo. El cine argentino se autofinancia y es una fuente de orgullo para todos los argentinos. Así que Macri, Aveluto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de joder. No a la destrucción del cine argentino.